Bienvenidos. Hoy vamos a conocer el Sistema de Orientación Vocacional SENA, pero antes de navegar, debemos conocer de qué se trata este servicio. Orientación Vocacional es un servicio ágil, permanente y de autogestión que permite a los interesados en estudiar en el SENA encontrar alternativas de programas de formación profesional, descubriendo a partir de una herramienta exploratoria de orientación vocacional el proyecto formativo y laboral más afín a sus necesidades. Ahora sí, podemos comenzar a navegar en el sistema. Para ello, podrás ingresar a la página orientacionvocacional.sena.edu.co. Una vez aquí, ingresamos a nuestro usuario para presentar las pruebas que el SENA tiene listas para descubrir nuestro perfil y así elegir correctamente nuestro programa de formación. Una de esas pruebas es el inventario preferencial de ocupaciones HIPO, el cual nos guía a descubrir nuestros intereses y preferencias vocacionales. En la parte izquierda de la pantalla puedes configurar la letra haciéndola más grande o más pequeña. También podrás modificar los colores o dejar en escala de grises. Personalízalo según tus necesidades. Dale clic en ingresar. Ten en cuenta que, para realizar la prueba, debes estar registrado en Sofía Plus, tener el usuario y contraseña, ya que con estos datos podrás ingresar y presentar la prueba como candidato. Te encontrarás con una interfaz amigable e intuitiva, con menús desplegables fáciles de usar, ya que son menús hamburguesa. Para iniciar la prueba, debes dar clic en este menú desplegable, después en presentar prueba online. Es muy importante que tengas presente lo siguiente. Si la prueba te indica un color verde, podrás presentarla sin ningún problema. En cambio, si está de color rojo, la prueba no está disponible. En este caso, nos indica color verde, por lo tanto, nos va a permitir presentar la prueba. Es importante que revises que tu información personal esté correcta. Actualiza tu información como tu correo electrónico, ubicación, educación básica, entre otros. Cuando cargue, saldrá una ventana de diálogo indicándote que se cargó la información. Después de haber leído y entendido las instrucciones, puedes iniciar con las preguntas. Ten presente el tiempo y progreso de la prueba. Un reloj te indicará el tiempo que te queda para terminar la prueba. Recuerda que esta prueba está enfocada en los programas de formación del SEM. Debes tener presente que la prueba HIPO no es una prueba de personalidad, ni de competencias, ni mucho menos de conocimiento. Así que trata de ser lo más honesto posible con tus respuestas. Antes de finalizar la prueba, recuerda verificar que en la parte inferior izquierda, los nueve bloques estén de color verde y el progreso esté al 100%. Después, haz clic en finalizar prueba. Da clic en el reporte HIPO. Se abrirá una ventana indicándote las nueve áreas vocacionales evaluadas y podrás identificar tu área de mayor afinidad, asociada a ello pues también tus potenciales más afines. Dando clic en la lupa, podrás verificar la descripción del área de fortaleza. Da clic en Programas sugeridos y podrás ver una lista con todos los programas que se adaptan a tu potencial. Y aquí se hace la magia. Podrás descargar el reporte en PDF para obtener observaciones detalladas de tus resultados. ¿Qué estás esperando? Ingresa a orientacionvocacional.cena.edu.co